En aquella persona que tú quisieras que estuviera aquí, renién a tus pasos, levanta tus manos, con el viento corazón, llamo que Dios te va. Canta-me con feo. Recuerda-me, Señor Jesús, con el viento corazón, con el viento corazón, no rec artificia�, Señor Jesús, Amén. 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 Si no te has confesado, pidele perdón al Señor, porque el día de mañana Dios a ti te va a usar como usó a los profetas. Tú tienes un compromiso mañana con el Señor, ese papel que te toca, ese papel que el Señor te ha dado. va a ser para que otros crean por eso es importante que tu mañana te presentes purificado lavado limpio ahorita voy a pedir que no te distraigas que aunque te sientas cansado no te sientes ponte de pie y sigue le pidiendo perdón al Señor y dile que te remueve que ella no quiere ser igual devuélvame Señor Jesús mandale ya no quieras vener aquí está el Señor devuélvame Señor Jesús oirí tu corazón ¡Gracias a Dios! 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 ¡Gracias a Dios!